Música Bueno mis amigos miren aquí vamos para un lugar que se llama Se llama Cacerillo Chacalcoyo Acá sobre la calle que va de Nueva Concepción hacia San Pablo Tacachico Por acá pues se encuentra una cascada bien bonita Y pues que es parte del río Mojaflores Así que pues yo quiero ir a ver como está ahorita con esta lluvia Así que vamos a entrar por acá a Chacalcoyo Y pues les vamos a compartir un poquito de este lugar Así que sigan viendo ahí el video no se lo pierdan Y pues aquí vamos entrando a Chacalcoyo Dejando la carretera principal que va hacia San Pablo Tacachico y la Nueva Concepción Y pues este es un cantón Cacerillo de acá del distrito de Nueva Concepción Y pues vamos en camino a ver como está el río Mojaflores en esta zona Ya que tenemos ya aproximadamente unos 6 días de lluvia Desde el sábado y estamos a jueves Así que tenemos ya varios días de lluvias por ratos intensas, por ratos moderados Ahorita pues nomás caen algunas pringas miren Se ha calmado un poquito y pues por ratos sale el sol Pero esta zona me encanta porque tiene bastantes cultivos Aquí cultivan guayabas en toda esta zona Y pues es un lugar bien bonito de la Nueva Concepción Parte del distrito de riego Ya que aquí es donde pasan las canaletas Que riegan la zona acá, todos los cultivos Los riegan acá las canaletas Así pues Por acá está la cancha de fútbol de la comunidad miren De Chacalcoyo Saludos a los que son de acá Así que vamos a ir a ver como está el río Mojaflores en esta zona Me imagino que aquí abajito pues Ha de incorporarse ya el río Lempa, el río Mojaflores Así que vamos a ir a ver como está en estos En estos momentos Ya casi ni me acuerdo por donde es la calle La vez pasada vine y me perdí también Pero hoy si creo que es todo a la A la izquierda si no me equivoco Creo que la vez pasada nos fuimos aquí a la derecha Y nos fuimos a perder y hoy si Nos vamos a ir aquí a la izquierda miren En camino para Chacalcoyo Para la cascada Si no me equivoco aquí es ya Chacalcoyo Aquí es el caserillo de Chacalcoyo Y ahorita pues así las condiciones del clima Vamos Ahorita pues ya se vienen otra vez las pringas de lluvia Y pues hay unos cuantos charcos por acá miren Ya vamos a ir llegando a la zona del río Ahí pues hay un puente Un puente bastante Angosto Y pues va para la otra comunidad que se llama Las Brisas La primera comunidad que encontramos se llama Chacalcoyo Y ya esta otra se llama Las Brisas Ahorita pues se vienen empañando la cámara porque Están cayendo pringuitas por ahí Pero ahí vamos Ahorita saliendo de Chacalcoyo para Las Brisas Y ahí pues los divide El famoso río Mojaflores El cual pues está cabal ahí enfrente Quizás por aquí nos vamos a parar un rato Y vamos a ir a ver como ha crecido Y por aquí vamos a dejar el vehículo Y vamos a caminar Miren aquí está el puente Sobre el río Mojaflores Para llegar a Cacerillo Las Brisas Un puente bastante pequeño Y pues así está crecido el río Mojaflores en estos momentos Pero dicen de que hace unos dos días Este río estaba bien crecido Esto daba miedo pasar por acá Yo creo que ni por el puente se podía pasar Porque estaba bien Bien crecido el río Y ahorita pues ya Ya el caudal ya bajó Miren Desde acá se alcanza a apreciar Miren así está el caudal del río Mojaflores Y allá abajo pues está La cascada El salto acá en Las Brisas Vamos a ir a crucear Ahorita nos vamos a lavar los pies aquí Porque ya me metí en el hodo Y pues la lluvia no para Ya son Más de seis días Más de cinco días Desde el sábado Que comenzó a llover Miren no ha parado Y hoy estamos a jueves ya Y las lluvias pues no han parado Miren Sigue lloviznando Y así el río Mojaflores acá Por Nueva Concepción En Charatenango En Las Brisas Miren Así está ahorita Decrecido El lugar El lugar acá es bien bonito Una comunidad bien bonita Miren Este es el puente En el puente Pues solo se puede pasar Un vehículo Y tiene una zona Para peatones Acá a este lado Se hace una poza Bien grande Miren Cuando deja de llover Este río El agua es bien bonita Bien transparente Y bastante gente Pues viene a bañarse Además en aquella zona Pues está la cascada Vamos a ver Si podemos bajar Para ahí Para Para que vean Y aquí hay una cascada Bien bonita En esa zona Que pues ya les hemos Compartido videos De esa cascada En épocas De verano Que se puede Que se puede andar por ahí Pero ahorita en invierno Pues Está bien complicado Porque peligroso Baje una repunta Y Se lo puede llevar El río a uno Así que hay que tener Mucho cuidado Ahorita con los ríos Con esta época De lluvias Allá Al fondo Se logra apreciar La cascada Miren Del río Mojaflores Vamos a ver Quienes son De las brisas Que nos lo dejen Ahí en los comentarios Aquí estamos En el río Mojaflores Miren Así se encuentra En estos momentos Pero allá Que lado Está la seña Miren Ahí todo eso Se ve Los árboles Doblados Por ahí Miren Donde pasó El agua El día De ayer Con la fuerte Crecida De este río Antier Perdón Yo vi unos videos Por ahí De unos amigos Que vinieron a grabar Y si Se miraba de miedo Como había crecido Este río Y pues ahorita Gracias a Dios Pues ya bajó Ya bajó El nivel Pero hay que estar Siempre Alertas Ante cualquier Incremento Del caudal Del río Mojaflores Miren Así que esta es La comunidad Las brisas Acá En la nueva Concepción En Chalatenango Ahí se ve La seña Miren Donde ha pasado El agua Si se ve Que pues Pasó Una buena Cantidad De agua Por acá Pero ahorita Pues todo tranquilo Hasta se puede Bajar Hasta el río Por acá Este lado Pues hay un Caminito Claro Pues que hay que Tener precaución Y también Tomar el riesgo Porque Si ahorita Pues viene Una repunta Del río Hay que andar Abusado A salirse De la zona A correr Más bien dicho Así toca Y pues acá Hay un caminito Que nos lleva Hasta el río Aquí estamos Abajo del puente Me imagino Que ese puente Se había golpeado Bastante Ayer Con la crecida Del río Pero tiene Buenas bases Miren Porque pues Se ven intactas Las bases De este puente Y pues Así es el río Vamos a flores Acá en Nueva Concepción Vamos a caminar Un poquito más Miren Allá va pasando Un carro Por el puente Como les digo Es un puente Bien pequeñito Es de metal Solo es para Un carril Miren Solo un vehículo Puede pasar A la vez Y pues Antier Pasó la creciente Por todos Estos árboles Mira Ahí está la seña Este río Daba miedo Como estaba Decrecido Bastante agua De la zona De las montañas De Nueva Concepción Vienen a parar A este río Así que El río Llegó hasta acá Miren Ahí está la seña Ya se pueden imaginar La correntada De agua Que este río Tenía ayer Antier Perdón La verdad Que esto sí Ha estado Extremo Miren Ahorita Pues le falta Bastante Para llegar Hasta acá Si sigue Lloviendo Pues es posible Que sí Vuelva a crecer Más Pero Por el momento Todo tranquilo Miren Todo tranquilo Ahorita Vamos a llegar Hasta allí Hasta esa zona Donde está La caída De agua De la cascada Desde acá Pues vamos a poder Observar La enorme Caída de agua Miren Miren Esa es la enorme Caída de agua De esta cascada Del río Nuevo Flores Miren Miren Que bonito Como se observa Bonito Bonito Como se observa Pero a la vez También da miedo Da miedo Ni se ha ido Ni se ha ido Y se vino Más fuerte La lluvia Miren Ya están cayendo Pringas Un poquito Más fuertes No quieren No quieren Calmarse Las lluvias Y pues Bueno Ya les compartí La impresionante Vista del río Vamos a flores Acá en esta Bonita cascada Que la verdad Pues nos está dando Un poco de miedo Asomarse mucho Porque la verdad Si que está bastante Bastante crecida Y pues bueno Nos vamos a ir De aquí ya Porque también No se puede estar Acá uno Mucho tiempo Porque de repente Puede venir Una creciente El río Puede crecer De repente Y pues Tocaría que buscar Los charrales Para correrse De una repunta Así que pues Cuando andan en ríos Y estén lloviendo Siempre tengan pendiente Eso Que puede venir Una crecida de río Si ustedes comienzan A notar Bajar basura Hojas de árboles O El agua un poquito Más sucia Pues es seña De que ya viene Una creciente Así que pues Esas son cosas Que hay que tomar Bien en cuenta Cuando ustedes anden Cerca de ríos En épocas De lluvias Que pues Los ríos Pueden incrementar De un momento Para otro Por las lluvias Que están cayendo En la parte alta En las montañas Acá de Nueva Concepción Así que de repente Podemos ver Un incremento En el afluyente Del río Pero en estos momentos Así se encuentra No está crecido Así que bueno Nos vamos Nos vamos De este bonito lugar Y vamos a ir a ver Cómo está el río Lempa Aquí en la zona De Entre San Pablo Tacachico Y Nueva Concepción Ahí por el puente El progreso Vamos a ver Qué tal está por ahí El río El río Lempa Así que sigan viendo Ahí Los videos Miren Miren qué bonita Se ve En la zona De montañas Acá En la Nueva Concepción Y pues aquí Vamos hacia El barcaje Así se conoce Por acá Sobre el río Lempa Playa El barcaje Le llaman Algunas acá En San Isidro Lempa Esto pues Pertenece ya Al municipio De San Pablo Tacachico En el departamento De La Libertad Aquí vamos a finalizar El recorrido De este día Queríamos ver Cómo está El río Mojaflores Y Hoy al río Lempa Para compartirles Allá todos sus querés Y llegamos A la zona Conocida como El barcaje Acá miren Vamos a ver Cómo está el río Lempa Acá en esta zona Vamos a buscar Dónde estacionarnos Por ahí Para mostrarles Y pues este es el puente Sobre el río Lempa El cual pues Es utilizado por las personas Para cruzarse De acá Desde San Pablo De Tacachico En la nueva Concepción Para cruzarse A la nueva Concepción Perdón Ya que este puente Conecta entre San Pablo De Tacachico Del departamento De La Libertad Con La nueva Concepción En Chalatenango Y pues miren Es un puente Colgante Un puente de hamaca Le llaman unos Sobre el río Lempa Y pues miren Así pues toca Que cruzárselo Solo que este pues Es un puente Puente metálico Así que pues Ahí vamos Miren Así está decrecido El río ahorita Miren Bastante crecido Y como se menea Este puente Ojalá no se va a caer Ahorita Miren Miren como se observa Desde acá Wow Bien crecido El río Y pues Se menea Este puente Para todos lados Bueno Bueno si me caigo Allá va a caer En el río Ahí Ahí me Me busca En el río Aquí nos vamos Cruzando Miren Acá he visto Que este puente También se lo pasan En motocicleta También se lo pasan En moto Pero así se observa Desde aquí Miren Desde medio puente Ahí viene una moto Vamos a apurarnos Porque viene una moto Ahorita Ven que les dije Que pasaban motos Por acá Y pues aquí Lo usan también Los estudiantes Miren las personas Para cruzarse Hacia la nueva concepción Y antes del puente El progreso Pues era el único puente Con el cual Se podía conectar Uno Hacia la nueva concepción Y pues bueno Vamos a esperar Que pase Las personas Para darle chance A la moto Y llegamos Al otro lado Miren Es un puente Bastante largo Más tarde Casi tres minutos Y medio Para cruzarlo Y para que vean Hay una moto Pasando también Buenas Para que vean Que si pasan En moto También Por este puente Miren Cuantos ya conocen Este lugar Aquí en la nueva concepción Así que aquí estamos Del lado De la nueva concepción Y este puente Conecta Con San Pablo Tacachico Acá en la zona Del barcaje Y por qué Se llama acá El barcaje Porque Antes pues había Una embarcación Con el cual Pasaban ganado Pasaban granos básicos De este lado Al otro lado Sobre el río Lempa Ahora pues ya está La carretera Ya está el puente El progreso Que es la carretera Que va de nueva concepción A San Pablo Tacachico Pero cuando Cuando ese puente No estaba Yo me acuerdo Hace como unos Quizás unos 15 O 20 años No existía ese puente Entonces pues Este era el único acceso Para pasar de la nueva Hacia San Pablo Tacachico Pero miren Que da algo de miedo Pasar por acá Es un puente Bastante largo Y aquí en que lo pasa Hasta en moto Yo ya lo he pasado En moto Pero no así Como está ahorita Lloviendo Y pues miren Así se observa El río Lempa Desde acá Miren Ahí andan también Miembros de la Fuerza Armada Miren Ahí andan también A las orillas Y anda gente Pescando también Por acá Miren Ahí andan viendo Los niveles De cómo está El río En estos momentos Y pues Nosotros aquí Cruzándonos Cruzándonos El puente Así se observa Desde acá El río Lempa En este lugar Que se llama El barcaje Acá en la nueva Concepción Charatenango Bien bonito Vamos a apurarnos Porque Puede venir Otra moto Y no vamos A poder pasar Porque Puente Bien angosto Y a veces Se encuentran Las motocicletas A medio puente Y pues Toca que correr O apartarse Por un ladito Aquí es un puente Ya me tropecé Voy a ir grabando Ya No veo los bordes Tiene unos bordes Tengan cuidado Que se tropieza Uno Lleva dejar La uña Por ahí Aquí Mira Están estos borditos Estos bordos Se los ponen Porque si no Las motos Pasan muy herreados Así que Tienen esos borditos Y también Para darle más Fijes Fijes Al puente Pero si Tiene Tiene unos bordos Por ahí Así que Así rápido Bien se tarda Uno Tres minutos En cruzarse El río Sobre este puente Ahorita Llevamos Exactamente Dos cuarenta Así caminando Un poquito Rápido Llegando A la salida Así que Exactamente Mira Tres minutos Para cruzarse Este puente Vamos a ver Quienes lo conocen Ahí Que lo dejen En los comentarios Ahorita pues Vamos a caminar Para mostrarles Cómo está El río Llempe En esta zona Ahorita pues Ha llovido Todo el día Pero así Poquito No ha llovido Mucho Solo se puede decir Que así Como cernido Pero no ha llovido Tanto que se diga Y pues así Se encuentra Miren Ahorita el río Lemp Acá En el barcaje Aquí una vaquita Miren Disfrutando del pasto Y pues miren Cómo se observa El panorama Por acá Miren Ya hasta el cielo Se ve un poquito Se ve un poquito Despejado Miren Qué bonito Cómo se ve La vaquita Ahí comiendo El pasto Miren Disfrutando Del pasto De acá De la zona Y pues aquí Nos encontramos Este día Compartiendoles Vídeo Para todos ustedes Vamos a caminar Un poquito Para mostrarles Cómo está Cómo está El río Lemp No es que esté Así bien Crecido Pero Miren Está pescando Donde hay un señor Miren Ahí andan pescando En el río Pues así el ambiente A estas horas de la tarde Ya creo que son como Las cuatro de la tarde El sol no sale No se ve el sol Ahorita Ya seis días de lluvias Y el sol no quiere salir Pero pues confiamos en Dios De que Las lluvias se vayan Porque ya Ya no seca la ropa Ya estamos sin ropa Tiene que salir el sol Para poder secar la ropa Y pues tenemos que salir A trabajar Ya normalmente Ahorita pues así No se puede salir Por las lluvias Así que esperamos Pues que las lluvias Pasen Y se nos venga El sol nuevamente Y pues miren Ahí andan pescando Miren Ahí con la atarraya El río pues En esta zona No está tan crecido Allá más en medio Si está más hondo Pero ahí pues Está un poquito Un poquito pachito Miren Pero así el ambiente Acá en el río Lempa En la zona Del barcaje Entre Nueva Concepción Y San Pablo Tacachico Específicamente En San Isidro Lempa Miren Un bonito lugar Y se nos vino La lluvia Mis amigos Ya la lluvia No nos dejó Seguir grabando Así que pues Aquí vamos a finalizar Gracias por ver El cortito video Salud Bendiciones para todos El cortito video ¡Gracias!